Estas son algunas de las noticias más destacadas ahora. En la India, al menos 105 personas murieron y más de 500 quedaron heridas después de una explosión en lo que debería de haber sido un espectáculo de fuegos artificiales. El hecho provocó un voraz incendio y quemaduras en personas que quedaron desfiguradas. Las autoridades han formulado cargos de homicidio culposo contra las autoridades del templo donde se produjeron las explosiones y dos coordinadores del espectáculo de fuegos artificiales que habían sido contratados. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se encuentra en la ciudad de Hiroshima para participar en la cumbre de los siete líderes mundiales. Una de las actividades también es colocar una palma en el monumento que honra a los muertos de la bomba atómica que Estados Unidos lanzó sobre la ciudad de 1945. Pero un funcionario estadounidense dijo que el viaje del secretario no tiene pautado efectuar una disculpa oficial, sino reconocer la gran pérdida de vida que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. La policía de Macedonia tuvo un enfrentamiento con migrantes que intentaban pasar las barricadas de las fronteras desde Grecia hacia ese país. La frontera ha estado cerrada durante más de un mes, por ello a miles de inmigrantes se les impide penetrar hacia el corazón de la Unión Europea. Les informó Gerardo Lemo, somos CNN en Español.